A través de un operativo realizado en Calama se permitió constatar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en una sede vecinal la cual funcionaba como local clandestino. Además se verificó el consumo de sustancias ilícitas. En las fiscalizaciones que frecuentamos hacer con carabinero durante los fines de semana, logramos frustrar la realización de una fiesta en un local clandestino que ya había sido clausturado. En consecuencia esta fiesta se movilizó al sector poniente de la ciudad en una sede vecinal donde llegamos con carabineros y constatamos la presencia de menores de edad y el expendio de alcohol a estos mismos. Lo cual nos parece sumamente grave si además adicionamos que también se estaba registrando consumo de sustancias ilícitas al interior de esta sede vecinal. Para estos efectos lo que hicimos con carabineros es fiscalizar, cursar las infracciones correspondientes y en algunos casos contactar a los padres responsables de los menores que organizaron esta fiesta. La autoridad destacó la utilización de las organizaciones vecinales para el consumo de estos elementos destacando la prohibición por contrato con el municipio del expendio de bebidas alcohólicas. Por lo tanto estas fiscalizaciones las vamos a seguir desarrollando de manera de amparar que las sedes no se mal utilicen para el expendio clandestino de alcohol sin autorización, sin ningún tipo de permiso y sobre todo a menores de edad. Por lo mismo vamos a poner los antecedentes a disposición de la municipalidad de Calama para que pueda tomar también las medidas correspondientes entendiendo que este tipo de infraestructura son como datos que se generan desde la propia municipalidad. Asimismo fiscalizamos una serie de locales, algunos de ellos que no han podido renovar su patente y constatamos que también estaban funcionando. Particularmente hablamos de un after ubicado en el pasaje vecinal Núñez al sector sur de la ciudad y por cierto también cursamos las infracciones. No vamos a permitir que este tipo de situaciones irregulares se sigan normalizando en la ciudad y por lo tanto vamos a seguir fiscalizando con tolerancia cero a los locales clandestinos y más aún cuando se involucra a menores de edad. Cabe destacar que durante las últimas semanas han sido constantes las fiscalizaciones a estos lugares donde se realizan estos eventos, todo luego de que en marzo falleciera un menor de edad en una fiesta con estas características.